En otro tema, acudió la bancada junto con un contingente el fin de semana a la marcha del presidente. Sin embargo, se dio una visión, o no sé qué se produjo, que hubo dos contingentes. Uno que encabezó la presidenta del Congreso junto con el alcalde de Ciudad Juárez, y otro donde iba la bancada. ¿Hubo alguna ruptura o qué fue lo que pasó? Hubo tres contingentes, Chanona. La razón es esta. Lo digo porque allí estuve yo. El problema de poder avanzar en la marcha. Los organizadores de la marcha fijaron tres polígonos. A nosotros, a la gente que íbamos de Ciudad, nos tocó el polígono uno. El problema es que para poder avanzar e incorporarnos a reforma, nosotros llegamos ahí siete y media, siete cuarenta, y todas las diez y media no nos podíamos incorporar a reforma porque no se desocupaba reforma. Entonces, en aras de poder avanzar, lo que hicieron muchas de los contingentes que estaban en las calles transversales pequeñas, es que empezaron a avanzar por los laterales, no por reforma, porque no había otra forma de avanzar. Y cuando se da ese avance, nos tenemos que dividir porque no podíamos avanzar en el polígono completo, porque pasar de una calle a otra era un diacrucis. Entonces, a mí me toca irme en un contingente, otros compañeros se quedan en un segundo contingente, y otros compañeros avanzan por otro lado, de donde fueron ustedes, y ustedes sí se logran incorporar a reforma en un tercer contingente. ¿A qué se debió eso? A que era muchísima la gente y que los espacios en calles aledañas a la calle principal nos quedaron sumamente reducidos. Entonces, quisimos incorporarnos a reforma en todo el contingente y no pudimos pasar. Pasó solo una parte, a mí no me tocó pasar, y luego ya nos tuvimos que ir unos por una calle aledaña y otros por otro. Esa fue la razón. ¿Tiene el dato de aproximadamente cuántos militantes de Morena o simpatizantes acudieron por parte de Chihuahua? No lo sé, porque no lo sabría, porque incluso en el espacio que nos tocaba, que no me acuerdo en qué calle estábamos, no ocupimos, Sevilla, no ocupimos. Entonces, alguna gente se tuvo que ir a la fila de todo el contingente, no podría determinarlo, la verdad. ¿De los camiones que salieron de aquí, tienen una cifra estimada de cuántos coordinó la bancada junto con el Comité Estatal? No, porque nosotros no los coordinamos. No sé si el Comité Estatal los coordinó, les tendría que preguntar a ellos. Lo que yo hice en lo personal es que le aporté recurso a compañeros que tenían toda la intención de ir y la convicción, y esos compañeros se organizan y son los que ven la cuestión de sus alimentos, ven la cuestión de los camiones, pero no tendría yo ese dato. Un día una pregunta para la diputada María Antonio.